Pues Palomita, la Palomita es muy linda, fuimos novios cuando éramos más morritos, pero pues ahora, pues está muy linda, pero pues uno anda luego no sabe ni qué quiere, y pues luego se le atravesa y uno así que, qué onda, qué pasó, pero pues yo creo que Palomita, pues es, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?